Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó Hola que tal gente, el día de hoy vamos a ver la saga completa de Psicosis Donde Norman Bates nos deja una de las escenas más parodiadas en la historia del cine La cual por cierto también llevó a la producción de la serie precuela contemporánea Bates Motel Serie que subiré al canal si este video tiene apoyo Así que ya saben, revienten el botón de like y activen las notificaciones Pero antes de empezar con este video, quisiera recomendarte la aplicación de Magist TV Solo tienes que ingresar al link de la descripción, instalar la aplicación en tu Smart TV Y buscar la serie o película que deseas Y bueno, sin más que decir, comencemos Esta historia inicia con el pequeño de 6 años, Norman Bates Quien a su corta edad, sufre la muerte de su padre Aunque a pesar de esto, junto a su madre Norma supieron afrontar esta dura situación O al menos eso parecía Con el pasar del tiempo decidieron comprar un motel cerca de la carretera Con el fin de empezar una nueva vida Convirtiendo a Norman en el hombre de la casa Quien a sus 15 años, administraba el motel donde vivían Este siempre estaba pendiente a su madre Como las veces que tenía miedo por las fuertes tormentas E iba rápidamente para hacerle compañía Hasta que en una de esas ocasiones Norman se dio cuenta de que había crecido Ya que inesperadamente tuvo una erección Razón por la cual sale corriendo del cuarto para intentar esconderse Y cuando su madre llega para preguntarle qué es lo que había pasado Encuentra entre sus cosas una revista erótica de esos tiempos Razón por la cual Norma empieza a tildarlo de un sucio, asqueroso y degenerado Haciendo que regrese desnudo hasta la oficina donde solía dormir Con el fin claro de que olvide todas estas cosas inapropiadas Días después, nos damos cuenta de que Norma sufría de esquizofrenia Y trastorno límite de la personalidad Además a veces tenía un comportamiento medio extraño con su hijo Como la vez en que le pidió que le haga masajes en las piernas Provocándole una vez más otra erección Pero esta vez, para que deje de pensar en esas cosas Norma lo obliga a vestirse y maquillarse como mujer Para luego encerrarlo en un armario por varias horas Al día siguiente, Norma se entera por los periódicos De que construirán otra carretera principal A kilómetros de donde ellos se encuentran Lo cual obviamente provocará que su motel se vaya a la quiebra Y como no sabe cómo desfogar su cólera Empieza a gritar e insultar a su hijo Diciéndole también de que debió abortarlo cuando aún estaba en su vientre Ya que lo único que ha traído a su vida es desgracia Lo cual obviamente afecta demasiado a nuestro protagonista Aunque las cosas se empeorarían aún más Desde el día en que su madre Norma Empezó a salir con este sujeto llamado Chet Quien posteriormente se muda con ellos Para hacerle la vida imposible al pobre muchacho Así que por todos estos abusos Norma empieza a desarrollar Una personalidad psicópata alterna Algunos días después Cuando su madre hacía el frutifantástico con su pareja Este le ordena que le lleve algunos tragos Así que Norman aprovechando la situación Empieza a colocar veneno en la bebida Y como es de esperar Luego de tomarse esta bebida La pareja llega a su fin Pero lo realmente turbio Es que días después Al ver el cuerpo de su madre en el féretro Le da tanta nostalgia verla en ese estado Que decide sacarla de ese lugar Y hacer como si nada hubiese pasado Desde ese día El estado mental de Norman había empeorado Hasta el punto de creer fielmente Que su madre aún seguía con vida Aunque a pesar de todo Con el pasar del tiempo Trata de retomar su vida amorosa La siguiente víctima Es esta joven Que solo busca pasar la noche con él Pero cuando estaban a punto De hacer el frutifantástico Norman es llamado por su madre Quien le pide que acabe con esa meretriz Ya que si no lo hace Ella misma se encargará de hacerlo Obviamente todo esto Es producto de su imaginación Ya que su madre Norman no existe Y lo único que hay en esa cama Es un cadáver con peluca y ropa Así que siguiendo las supuestas órdenes De su madre Norman Bates Vestido de mujer Se encarga de acabar con esta pobre chica Quien lo único que buscaba Era hacer el frutifantástico Días después Este psicópata empieza a salir Con una mujer mayor A quien lleva hasta su casa Para hacer el delicioso Hasta que de pronto Es llamado por la supuesta voz De su madre Quien nuevamente Le pide que acabe Con esa meretriz Así que enseguida Norman se viste de mujer La filetea dentro de su auto Para luego mandarla Al fondo del pantano Por otro lado Conocemos a una mujer Llamada Marion Quien junto a su novio Sam Discuten sobre que no pueden Caminar o comer en público Ya que no están casados Y la excusa que pone Sam Es que no tiene dinero Debido a las deudas De su padre Y aparte tiene que pagar La pensión de su ex esposa Pero como Marion Está muy enamorada Está dispuesta a hacer Todo lo posible Por casarse Luego de esto Nos enteramos de que Marion Trabaja como secretaria En una oficina inmobiliaria Donde uno de sus clientes Llamado Tom Acaba de comprar una casa Por 40 mil dólares Como regalo Para su hija Recién casada Así que enseguida Su jefe El señor Lowry Le ordena que guarde El efectivo en el banco Para luego cambiarlo Por un solo cheque Pero cuando Marion Se dispone a listarse Para ir al banco Se le ocurre La brillante idea De empacar todas sus cosas Y fugarse Con todo este dinero Con el fin claro De pagar las deudas De Sam Y así poder casarse Con la persona Que ama Enseguida Marion Conduce en dirección A California Lugar donde se iba A encontrar con su pareja Sin que este lo sepa Pero como estaba Muy cansada Por manejar Todo el día Y gran parte De la noche Se queda dormida Al costado De la carretera Al día siguiente Es despertada Por un patrullero Quien al verla Con una actitud Sospechosa Le pide su licencia De conducir Y anota la placa De su vehículo Simultáneamente Su jefe Lowry Hasta el momento Sabe que Marion Ha desaparecido Junto a su dinero Pero está dispuesto A hacer todo lo posible Para recuperarlo Por otro lado Marion al darse cuenta De que no podrá Seguir conduciendo Debido a la tormenta Decide pasar la noche En un motel El mismo lugar Donde vive Norman Bates Enseguida pregunta Si hay habitaciones Disponibles A lo que este responde Que todo el motel Está vacío Ya que desviaron La carretera principal Por otro lugar Lo cual provoca Que muy pocas veces Hayan clientes Aquí Marion Aún nerviosa Por la policía Se registra Con un nombre falso Mary Samuels Nombre que debemos Recordar para después Y luego de esto Ocupa la habitación Número 1 Cerca a la oficina De Norman Ocasión que este Aprovecha Para invitarla a cenar Ya que el restaurante Más cercano Está muy lejos Y mientras trata De esconder el dinero Se escucha una discusión Dentro de la casa Donde supuestamente La madre de Norman Lo regaña Por traer a otra Meretriz a su casa Así que mejor Decide llevarle La cena Hasta la oficina Donde Marion Observa a varios Animales disecados Ya que Norman Tenía gran afición Por la taxidermia Aquí mientras cenan Este le habla Sobre su vida Junto a su madre Quien se encuentra Enferma Y no le permite Tener una vida Independiente Esta historia Es tan conmovedora Que sin querer Convence a Marion De regresar a su ciudad Y devolver el dinero Robado Así que de inmediato Se dispone a tomar Una ducha Para luego descansar Y continuar su camino Al día siguiente Pero en ese momento Aparece Norman Vestido de mujer Para encargarse De acabar con ella Minutos después Curiosamente El cuerpo Es encontrado Por Norman Quien no tiene idea De quien pudo Cometer este crimen Obviamente debido A que su estado mental Ha empeorado Y no recuerda Que él es el asesino En su otra Personalidad Psicópata Aún así Empieza a limpiar La escena del crimen Coloca el cuerpo En la maletera Del vehículo Junto a sus pertenencias Incluido el dinero Para luego lanzar El auto A lo profundo Del pantano Por otro lado La hermana de Marion Llamada Lila Acude con Sam Para preguntarle Si sabe algo De su hermana Pero obviamente Este no sabe Nada del asunto En ese momento Son interrumpidos Por el detective Milton Contratado por el jefe De Marion Quien le comenta Todo lo que Estaba pasando Dos días después El detective Luego de preguntar E investigar Por todas partes Llega hasta el motel De Norman A quien le pregunta Sobre la señorita Marion Pero obviamente Este se niega En haberla visto Pero como el detective Lo nota algo nervioso Empieza a sospechar De que está ocultando algo Logrando descubrir De que ella Pasó la noche En ese lugar Luego de esto Milton informa A su jefe Todo lo que había descubierto Creyendo también De que Marion Debe estar oculta Dentro de la casa Así que por esta razón Trata de ingresar A escondidas Pero como es de esperar Norman aparece Para encargarse De acabar con él Mientras tanto Lila y Sam Al enterarse De que Marion Había pasado la noche En el hotel De la vieja carretera Enseguida se dirigen A investigar Por su propia cuenta Pero lo único Que descubren Es que en esa casa Vive Norman Junto a su anciana madre Así que de inmediato Se dirigen Con el sheriff local Con la intención De informar Lo sucedido Y sacar una orden Para ingresar A la casa Y cuando la pareja Escucha que vieron A la madre de Norman Ellos responden Que esa mujer Murió hace 10 años Luego de envenenar A su pareja Y auto eliminarse Así que por todo esto No piensan Involucrarse En el caso Por otro lado Norman al ver Que varias personas Están espiando Su propiedad Decide llevarse El cuerpo de su madre Al sótano Todo esto Mientras Lila Y Sam Planean hospedarse En el motel Fingiendo ser pareja Para luego revisar Cada rincón De la propiedad Ya que creen Que Norman Asesinó a Marion Para robarle Todo el dinero Así que mientras Sam distrae A Norman Lila ingresa A la casa Para buscar A su hermana Pero luego de buscar Por todas las habitaciones En el sótano Se encuentra Con el cuerpo De la señora Norma Simultáneamente Norman al percatarse De esto Deja inconsciente A Sam Para luego Cambiarse de ropa E ir a acabar Con su siguiente Víctima Pero para su mala suerte Es reducido Justo a tiempo Luego de esto En el juzgado El psiquiatra Cargo del caso Revela los datos Que ya conocemos Como que después De la prematura Muerte de su padre Norman tuvo que Depender de su madre Pero cuando ella Empezó a relacionarse Con otra pareja Este sintió Como si hubiese Sido reemplazado Así que llevado Por los celos Y abusos Que sufría Decidió Acabar Con ambos Pero como no Pudo soportar La culpa Exhumó El cadáver De su madre Lo preservó Y empezó A tratarlo Como si ella Siguiera viva Recreándola En su mente Como una segunda Personalidad Llegando a vestirse Con su ropa Y hablando Con su voz Dándole así La vida Que le había Quitado Esta personalidad Entre comillas Madre Es celosa Y posesiva Como lo era La señora Bates En vida Y cada vez Que Norman Se sentía atraído Por una mujer Madre se encargaba De acabar Con ellas Además menciona Que ahora Su otra personalidad Ya domina Totalmente El cuerpo De Norman Quien ahora Se encontraba Sentado Al interior De un calabozo Todo esto Mientras el auto De Marion Es remolcado Fuera del pantano Citosis 2 Muchos años después Norman Bates Es liberado De la institución Mental Después de haber sido Declarado legalmente Sano Por su psiquiatra El doctor Raymond A pesar de la protesta De Lila La hermana De Marion Enseguida Norman regresa A vivir A su viejo motel Intentando empezar Una nueva vida Pero esto Se le hará Imposible Ya que al llegar Extrañamente Encuentra notas Escritas por su madre Además sigue Escuchando su voz A través de la puerta Luego de esto Norman acude A su trabajo Preestablecido Por el doctor Raymond En el cual Tendrá que cocinar Y lavar los platos De un restaurante Donde es muy bien Recibido por una señora Llamada Emma Aquí también Conoce a una chica De pelo corto Llamada Mary Samuels Quien recientemente Había terminado Con su novio Y como no tiene A donde ir Norman la invita A pasar la noche En su motel Al llegar Encuentran Al actual administrador El señor Tommy Quien ha permitido El ingreso De jóvenes Menores de edad Quienes se la pasan Haciendo cochinadas Y consumiendo Sustancias ilícitas Así que por esta razón Norman lo despide Al día siguiente Extrañamente Norman sigue encontrando Mensajes escritos Por su madre Provocando que las demás Personas Lo tomen como loco Y para empeorar Las cosas El señor Tommy Acude a este restaurante Con la intención De molestar Y buscar problemas Más tarde Mari decide Quedarse a vivir En la casa De Norman Bates Ya que supuestamente No tiene otro lugar A donde ir Luego de esto Norman empieza A recibir llamadas En las cuales Escucha la supuesta Voz de su madre Y como cree Que todo esto Es creado por Tommy Enseguida Se encarga De acabar con él Aunque a pesar De todo esto Los mensajes Y llamadas Continúan Donde ahora Le pide Que se deshaga De la meretriz Que ha traído A la casa Y para empeorar Aún más La situación También ha empezado A ver la figura De su madre Por la ventana Motivos suficientes Para volver A perder la cordura Enseguida Se dispone A revisar Todas las habitaciones Escuchando ruidos Extraños Desde el sótano Pero esta vez Solo se trata De una pareja De jóvenes Quienes habían ingresado Para fumar Un poco Hasta que de pronto Norman vestido de mujer Los descubre Y se encarga De acabar Con uno de ellos Y como la chica Logra escapar Del lugar Enseguida acude Con el sheriff Para reportar Lo sucedido Así que ellos Ingresan de inmediato Para revisar Toda la casa Pero esta vez No encuentran Nada extraño Además para calmar Las cosas Mari miente Sobre que estuvo Con él Todo el día Pero lo interesante Aquí Es que luego Nos enteramos De que Mari Samuels Es la hija De Lila Quienes todo este tiempo Han estado colocando Los mensajes Llamando a su teléfono Y haciéndose pasar Por la madre De Norman Bates Con la intención De volver loco A Norman Y que sea arrestado Nuevamente Logrando así Cobrar venganza Por la muerte De Marion Y como Mari Se arrepintió De todo esto Decidió mejor Ayudarlo Y evitar que lo arresten Aunque lo súper raro Es que luego Encuentran mucha sangre Saliendo del inodoro Haciendo creer A Norman Que él fue el responsable De matar al joven Del sótano Lo cual para Mari Se le hace imposible Ya que sabe Que Norman Ha cambiado Y ahora está segura De que hay alguien más Dentro de la casa Quien los observa Escondidas A través de pequeños Agujeros En las paredes Al día siguiente Lila ingresa Escondidas a la casa Siendo vigilada Por el Dr. Raymond Pero cuando se disponía A vestirse Como la madre de Norman Para seguir atormentándolo Este aparece Para encargarse De acabar con ella Luego de esto Nos damos cuenta De que Norman Había perdido Totalmente la cordura Y como los oficiales Habían encontrado El cuerpo de Tommy En el pantano Mari trata de escapar Con él De ese lugar Pero esta vez Norman No le presta atención Enseguida Mari se viste Con la ropa De su madre Con la intención De calmarlo Y decirle Lo que tiene que hacer En este caso Escapar de ese lugar Y como el Dr. había Ingresado a la casa Para avisar Sobre Lila Mari por accidente Se encarga De acabar con él En ese momento Norman se percata De esto Así que de inmediato Trata de quitarle El cuchillo Pero como Mari Cree que intenta Hacerle daño Empieza a atacarlo Varias veces Y cuando estaba Por darle La estocada final Es detenida Justo a tiempo Luego de esto Se revela Que la culpable De todos estos homicidios Fue Mari En complicidad Con su madre Lila A la cual También eliminó Luego de una discusión Pero lo realmente Curioso Es que luego Nos enteramos De que la responsable De todo esto Fue la señora Del restaurante Esto debido A que ella Es la verdadera Madre de Norman Bates Quien como no Estaba lista Para ser madre Se lo entregó A su hermana Para que lo cuide Es por esta razón Que Norman Se encarga De acabar Con ella Para luego Prepararse Algo de comer Y seguir Con su vida Normal Pero como Estaba Completamente Loco Hace lo mismo Que con Norma Para luego Fingir De que ella Sigue Con vida La historia Continúa Con una joven Monja Llamada Maurín Quien deja De creer En Dios Ya que Siente Excitación Y como Cree Que es Un pecado Ahora Trata De auto Eliminarse Pero Accidentalmente Termina Empujando A otra De sus Compañeras Así que Por esta Razón Se ve Obligada En huir De ese Lugar En el Camino Un sujeto Extraño Le brinda Su ayuda Quien la Lleva En su Auto Por varios Kilómetros Hasta Que de pronto Empieza A caer Una fuerte Tormenta Y la Pareja Se ve Obligada A detenerse Oportunidad Que este Sujeto Aprovecha Para intentar Divertirse Con Maureen Pero Como ella No se lo Permite Decide Mejor Bajarse Del vehículo Y seguir Su camino En medio De la Tormenta Por otro Lado En el Bates Motel Nos damos Cuenta De que Norman Había Empeorado Mentalmente Ya que Sigue Con la Idea De que Su Madre Aún Sigue Con Vida Y La Recuerda Constantemente Y Como Estaba Buscando Alguien Que Trabaje En el Día Cuidando El Algún Tiempo Hasta Conseguir Un Poco De Dinero Y Pueda Llegar A Los Ángeles Simultáneamente En el Restaurante Nos Enteramos Que La Policía Aún No Descubre Que Fue Lo Que Pasó Realmente Con La Señora Enma Así Que Para Investigar Este Caso Llega Al Pueblo Una Reportera Llamada Tracy Aunque Lo Curioso Aquí Es Que Norman Se Queda Perplejo Al Ver Llegar A La Señorita Maureen Ya Que Le Hace Recordar A Marion Y Como Ella Estaba Buscando Un Lugar Donde Pueda Pasar La Noche Decide Quedarse En El Bates Motel Lugar Donde Trabaja El Tipo Que La Abandonó En Medio De La Carretera Pero Esta Vez Se Muestra Amigable Con Ella Mientras Tanto Norman Platicaba Con El Cadáver De Su Madre Quien Nuevamente Le Pide Que Elimine A Esa Meretriz Ya Que Si No Lo Hace Ella Se Encargará Personalmente Y Como Es De Esperar Norman Luego De Espiarla Por El Agujero De La Pared Se Viste De Mujer Y Acude Eliminar A Su Siguiente Víctima Pero Esta Vez Llega Demasiado Tarde Ya Que Maureen Había Intentado Auto Eliminarse Debido Al Pasado Oscuro Que La Tormenta Y Ahora Ve Al Asesino Con La Silueta De La Virgen María Así Que A Norman No Le Queda Más Opción Que Llevarla Hasta El Hospital Donde Todos Lo Tratan Como Un Héroe Ya Que Según Su Testimonio Encontró A La Mujer Desangrándose Cuando Fue A Dejar Toallas Limpias Más Tarde Duke Lleva Una Chica Hasta El Motel Para Hacer El Frutifantástico Aunque Luego De Hacer Sus Cochinadas La Trata Como Una Cualquiera Y La Bota A La Calle Y Como Norman No Pudo Matar A Maureen En Su Lugar Se Encarga De Acabar Con Ella Al Día Siguiente El Motel Se Encontraba Lleno Debido A Unas Festividades Deportivas En El Pueblo Ocasión Que Norman Aprovecha Para Distraerse Un Poco Bailando Con Maureen Ya Que Al Parecer Se Había Enamorado Luego De Esto Norman Es Regañado Por Su Madre Quien Tilda Su Amada Como Una Cualquiera Obligándolo Una Vez Más A Acabar Con Ella Pero Como Este No Puede Hacerlo Decide Acabar Con Una De Las Chicas Hospedadas En Su Motel Por Pero Esta Vez Maureen Interviene Diciendo Que Pasó Toda La Noche Con Él Más Tarde Norman Se Da Cuenta De Que El Cuerpo De Su Madre Había Desaparecido Y Cuando Se Dispone A Buscarla Por Las Demás Habitaciones La Encuentra Dentro De La Habitación De Duke Quien Había Descubierto El Cuerpo Y Ahora Le Pide Dinero Para No Contar Su Secreto Así Que Por Esta Razón Este Psicópata Se Encarga De Mandarlo Con San Pedro Horas Después Maureen Acude Con Norman Para Pasar La Noche Pero Este Al Escuchar La Voz De Su Madre Por Accidente La Termina Empujando Por Las Escaleras Provocando Así Su Triste Final Simultáneamente La Reportera Había Llegado Al Motel Para Investigar Por Su Propia Cuenta Pero Lo Único Que Encuentra Es A Norman Totalmente Loco Vestido De Mujer A Quien Le Revela De Que Su Madre Es Una Impostora Así Que Norman Lleno De Ira Se Encarga De Acabar De Una Vez Por Todas Con El Cuerpo De Su Supuesta Madre Al Día Siguiente Los Oficiales Llegan Al Lugar Para Ponerlo Bajo Arresto Sin Percatarse Que Las Películas No Cuentan Norman Bates Ahora Se Encuentra Libre Además Nos Enteramos De Que Había Logrado Formar Una Familia La Cuestión Es Que Este Psicópata Se Comunica Con Una Radio Local Para Contar Todo Lo Que Había Sufrido Durante Toda Su Vida Básicamente Lo Que He Narrado A Lo Del Video Pero Lo Importante Aquí Es Que Norman Se Encuentra Preocupado Ya Que Tiene Miedo De Que Su Hijo Salga Igual De Loco Que Su Padre Así Que Para Evitar Todo Esto Se Le Ocurre La Brillante Idea De Eliminar A Su Esposa Pero Cuando Estaba A Punto De Acabar Con Ella Recapacita Y Decide No Hacerlo Aunque Por Si Las Dudas Se Encarga De Incendiar Todo El Lugar Para Que No Quede Ningún Rastro De Bates Motel Y Es Así Como Termina Esta Saga De Películas Y Bueno Gente Hasta Aquí El Video De Hoy No Olviden Darle Like Y Suscribirse Ya Que Se Vienen Muchos Videos Así Que Sin Más Que Decir Yo Soy Red Nos Vemos